Música Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Y bienvenidos a la nueva temporada en Bearice Aunque no para todos ha sido tan bueno como para mi, sinceramente Yo me lo he pasado muy bien La verdad es que he tenido mucha suerte en las partidas, etc, etc Pero bueno, también decir que jugadores de PS4 me han dicho que los seguidores van fatal En Xbox no me han dicho eso, pero que el pin se le subía mucho En fin, una cosa un poco extraña Para unos bien, para otros mal Para vosotros, ¿qué tal os ha salido la primera partida? O las primeras partidas u horas de Emberrise En fin, os dejo con este pedazo de vídeo que, madre mía Desde que lo probé en los Technical Server, me han dicho que los Technical Server Sabía que este personaje iba a estar súper OP Y así es, Goyo es una maravilla No sé cómo lo han nerfeado todavía, pero bueno, un placer mi gente Apoyar este videito Con un buen like, como lleváis haciendo todos estos vídeos anteriores Que la verdad es que vaya pasada Lo he hecho un placer Vamos a ver el siguiente vídeo Adiós Mira, como hay que ver, ese escudo si le pegamos un impacto, ¿vale? Ya sea de bala, cuerpo a cuerpo, etc, etc Es pliota Y sale como su propio nombre indica de habilidad El escudo volcán, pues Una pequeña explosión que deja fuego tipo capitado por alrededor, ¿vale? De alguna manera, si no lo sabes, tienes mi canal para ir en YouTube, ¿vale? En el que subo todas las cositas Habites y para ver Esto lo puedo poner aquí, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Uf! Este es muy tocho ahí, ¿eh? Muchas gracias por estar en la suscripción Nasli... Joder, ¿qué hay nombre, no? Naslibring Naslibring Seguí en plan rápido y como... Anglosajón Naslibring En plan, no he dicho nada, pero se te entiende Muchas gracias, compañeros, por estar en la suscripción Tío, gracias ¿Dónde se le pone este escudo? Vale, me cuido la mano Vale, ahí... Estáis tres en el mismo sitio Sí, yo voy para Armani Vale, que hay que irse que de nada Yo estoy en baño Vale, ¿estás rapelando por escalera de caracol? Ok No se cuelga en eso Ok Pero, ¿qué personas se ponen a repelear en ese ángulo? En vez de ponerse arriba Esto es un urma Espiral, ¿vale? Me hacen vuelva Vale, pero toda la cámara La knock Una espiral, ¿vale? ¿Alguien puede asomar al de espiral? Creo que está repeleando en la caraboya ¿Valkyria, puedes? Está repeleando Que lo escucho desde aquí Ese es un cosid mío, tío Sí, puede salirle O van a abrir tu ventanas Buena Sí, el puto sí Buena Tengo uno fuera, ¿vale? En el balcón Se cae, ¿se es el cabrón? Corre Muchas gracias por estar en suscripción Germán Gracias compañero Muerta la... La norma WTF, estoy un poco rata, pero El seda está ahí Ok Tenemos sedas en Londres, ¿vale? Ahora voy a... El principal, ¿vale? Drone de... Escalera de Caracol Están desmeneando Petado el drone ¿Ves? En Caracol Vale En Caracol Ok Ok Primero con la entrevista Ok Next A la parrilla ¿Cómo lo manda tú? ¿Sabéis que había un bug antes Que le podías quitar Recuerda todas las armas? Sí Pero tampoco es verdad que lo diga en directo Porque llevo cuatro años Sin hacer un puto Spoiler de glitches No, no, no Digo, digo Que lo vi en los arreglos Lo arreglaron En teoría lo arreglaron Pero que llevaba un año eso Dentro del juego Es que no así ¡Ay! Madre mía tú Knock a la parrilla Te he dicho Es que Goyo me parece un pedazo De personaje flipante Me parece que está Super, 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 super OP Me ha parecido tan raro Que no lo nerfé O sea, tiene tres escudos Son super buenos esos escudos What the fucks? No sé Me parecen muy, muy chetos Estos escudos Sinceramente En general el personaje El armamento me parece bastante bueno Aunque sí, es reciclado todo lo que tú quieras Pero no han metido una arma buena ¿Vale? Porque si hubieran metido una arma Un poco castaña Como una FMG para Knock Por ejemplo Pues es buena esa arma Sí, pero para defensores No para un atacante Sabe que su objetivo es rushear Sigue igual Sí, sigue exactamente igual Que en el T-Server De ahí digamos Está el El upper power Digamos Está ahí a tope Y sí Estamos en ranked Compañero Vamos Vamos ¿Quién es el bandit? Esmo Esmo Vámonos Vamos 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 Vale Te vas a quedar tú De defender esta zona ¿Verdad Kirsa? Voy a quedar un camión Si querés Mira Desde ahí puedes coger un píxel ¿Vale? Supongo Perfecto ¿Lo has visto? ¿Tú no eres? Ares Doc Vale Te hace una apertura Porque te sueles quedar Más o menos por este sitio ¿Vale? Para que te vayas moviendo Entre el escudo Esta posición ¿Vale? Te puedes subir aquí si quieres ¿Vale? Y luego píxel para atrás ¿Vale? O sea Controla ambos sitios En principio Solo deberías cubrir atrás Porque el garaje Si lo abren Que están aquí Vale Adelante compañero Full rata bro Me ha dicho Creo que la clave De este personaje Es quedarse exactamente Con un escudo en la mano Amarilla Amarilla El piano El piano Un piano Un piano Abren el garaje ¿Vale Crisa? Vale, te han abierto arriba Cuidado Crisa arriba Me ha abierto Arriba tuya Arriba tuya India amo Estás lupiendo arriba No se para donde moverme Ya la verdad Aguanta Simplemente aguanta Te puedes poner Si quieres en la Vale, te han abierto También en el garaje ¿No? Para arriba Claro Sí, garaje A ver Tienes un dron por aquí No, me mata ¿Dónde ha sido ese? Arriba Desde arriba Están dos arriba Amar y De hecho Vale, trampilla Vale, tienes que pushar A ver, que sea Buah, está todo cerrado Por arriba Por detrás Aguanta, vale Vale El dock El sle- Ahí El lazo Sorry Que sea Por todos lados No pasa nada Mi tío le está ahí Desactivado Retro Tengo capa ¿Tienes o no? No Mira por ahí Ah, no puedo Tienes lo todo Por la derecha No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Bueno, bueno No podía echar nada Aquí el filet que hemos estado todos dentro La verdad Pero bueno Con que uno se hubiera quedado por fuera Se hubiera cargado a los que estaban abriendo piano Sí, los de piano El piano jodieron Sí Venga, no pasa nada Podemos hacer lo mismo, ¿vale? ¿Queréis coger? ¿Queréis quedarte tú por piano? Si querés me quedo yo Voy yo con gollo Venga, voy yo No, no De igual, me voy yo Me piro con gollo arriba No me preocupes Vale, pues te he dejado dos mollos arriba Sí, vale La puerta de baños, ¿vale? ¿Sabes cuál es, verdad? Sí, sí La puerta de baños Y Puertas de Amarillas De piano para amarillas, ¿vale? Vale Que no soy más que excelente Me voy a quedar en piano, ¿vale? Voy a poner otras cosas abajo Y voy para arriba Y es que las copetas Lo digo, las copetas no me gustan Si no me gustaba en caír En este personaje Es que no sé Es exactamente igual Pero me gusta menos, tío No sé por qué Pero no me gusta mucho Vale, voy a poner los escudos Igual que antes Aunque, espérate Podría poner este escudo aquí Vale, sí Coger un poco de ¿Me vas a poner el escudo? Voy a poner este aquí Me voy a llevar Vale, Krisha Atenta, ¿vale? Vale, pongo exactamente La defensa igual que antes Pero en este caso Lo he dicho Vas a tener que cubrir También la rotación, ¿vale? Ojita eso ¿Qué rotación? La que te acabo de estar Aquí a mi derecha, ¿vale? En plan, simplemente Voy a abrir Esa puerta te la cierro Pero no hay problema, ¿vale? Vale O si no, si puedes cerrar Tú, perfecto, ¿vale? Esta es puerta doble ¿Quieres el mote Dentro de baños o fuera? Tío, no habéis reforzado Voy Haciendo una cosa De la verdad Vale Mute, tienes que venir a gracia Si, vale Poner los mutes Muy a pie, ¿no? No hay No, no, era bandy Yo había sido bandy Mute Pues... Vendo el mute de ahí, ¿eh? Que se Vale Y, cuidado Estamos a pantalla No sé por qué ¿Puedo pasar por aquí? Sí, vale Me parece que me iba bien mal, tío Me estábamos actualizando aquí Es que he llegado muy mal Es que he llegado muy mal de tiempo, tío Hay que poder cubrir amarillas Nice Yo, yo, yo estoy La ha roto La ha roto Vale Perfecto ¿Puedes abrir trampilla? Que tiene justo arriba En mozi Muchas gracias en la suscripción Reyes, compañero A ver, en graje Caramelo estoy suscrito a ti Pero no me han dado ningún go Muerte los termites Muerte los termites No sé, pero golpearon o no ha sido O han sido Twitch O han tenido una granada o algo Esa es la pantalla Aquí no viene el tato, ¿eh? Bueno, pues mi cosa me la llevo Tengo que arriba del lío conmigo, ¿no? Ok, camino Tengo cámaras Camino, ¿vale? Amarillos Voy a expirar, ¿vale? Amarillos Amarillos, tenés cuidado Amarillos Tiene expirar contigo Amarillos Ok Sí, tiene pinta Amarillos Amarillos muertos Mataron mal de amarillos Digo, aquí cubrí amarillos Te hago el refrag, ¿vale? Por si acaso, mozi Solo tenéis que aguantar en punto, ¿vale? Está el glass otra vez Uno detrás, ¿vale? ¿Cuántas serán en espiral? Vale, ojo espiral, gente Espiral trasera Cabrón, pero que está en la puerta Acá ha entrado el glass Buena ¿Cómo entra el glass con una pistola en la mano? Sí, por adentro, pero... Por garaje O sea, mira donde estaba Sí, tío What the fuck Con una pistola y con muchas ilusiones en la vida Pues muy mal defendido en ese caso Yo no lo veía Donde estaba Venga, Maru Voy yo contigo Me pingo, me pingo, pingo, pingo ¿Aquí me pongo, gente? Tú obsérvame solo Hay que dar espectáculo Venga, veo Se hacen apuestas ¿Cuántas darán a morir? Aquí tengo granada Eso que tengo Pues mira, ve Granada, esta pava, ¿no? Granada Vale, me voy con Thatcher O sea, con Thatcher En su efecto, con Twitch Y ahora se darán en Ronin Ahora se darán en los cofres, ¿vale? Que es que no hay moderadores todavía Así que lo he dicho En cuanto hagamos esta partida Daremos los cofres A los que se hayan suscrito en esta partida Seguramente esta partida Va a ir para el YouTube Porque he dicho Goyo está fucking OP Está muy OP Está en arriba del todo, ¿vale? Está bien para defender Sí, sí, está muy bien Y además eso de que También Como te pillen el Goyo, ¿sabes? Antes de tiempo Te pones joder No Si lo pones bien Si entran a punto Si entran a punto No hay nadie en punto Y te activan el Goyo Para entrar ahí Pero es que Eso ya es problema tuyo Que tú que vas a decirlo Que es que si entran a punto Y no hay nadie en punto Pues que hace a punto abierto ¿Sabes? Un error ese O sea, es un error de jugador No es un error de habilidad ¿Oficina o qué? Arriba, arriba Tengo Drone, oficina ya ¿Para qué? Sí, no Uy, qué rabia Lo hubiera matado Igual tenía que haber esperado más Pero vamos No sé si el que me estaba persiguiendo Me seguía o ha sido de puta casualidad Te llegas a cargar al maestro ahí No me estoy en la miseria Van a hacerlo Van a hacerlo Para donde metan a las pequeñas Que es de por las principales Vale, a la izquierda No, no tengo una cámara de Valkyria Yo vi como rompían algo No sé dónde ha caído Vale, con cabeza, chavales Vale, va a ser complicado No sé qué hecho que me cargue a esa mierda Pero Vete para arriba Hay dos en oficinas ¿Verdad? No tiene C4, ¿vale? La Valkyria Muerto uno en oficinas Hay otro más, ¿eh? Vale Pues, ¿hay otro más, dices? Sí, sí, hay otro más Hubiera sido muy top Que hubiéramos visto a Valkyria Intentando coger C4 Y que por su culpa hubiera ¿Cómo está Baños? ¿Sabéis? Ahora estoy jugando aquí Bastante pushy Bastante de soporte De soporte ¡Entro el caramelo! ¡Entro, entro, entro! Toma Me ha explicado Baja innecesaria Había uno, había uno dentro ¡Claro! ¡Ya, bien! ¿Tienes termite? Eh... No, madre, Lucas Entra, entra, está entrando, ¿eh? Entró No, lo mata Esa granada Sledge, tienes que entrar, ¿eh? Kirsa, rapele y entra ¿Cómo que rapele? ¿Por amarilla? No, no, conmigo Tienes el Zedas Vale, vale Te curro doble, ¿vale? Aguanta que va el 3D de atrás Tú cubres simplemente rotación Yo cubro amarilla Perdón, dobles Tengo rotación, ¿eh? En salas de espera Hay uno del maestro ¿Mantando? Si lo matan, refrag, ¿vale? Te permite O sea, os avanza el maestro Os avanza el maestro No tenía en ángulo Vale, quicha No, no fotor que ya, tío Maestro, va por pasillo largo Pasillo No puedo creer, buena Marcado el maestro Que esto le espera Ah, sorry No tenía en ángulo, tío Si tira pa' atrás Si tira pa' atrás Sigue, ahora Avanza, avanza Estarme cargando No, te fail, tío No, no puedo, no puedo Hostias Saludad, amigo Ay, ¿dónde has plantado, quizá? ¿Dónde has intentado plantar? Al lado del Thermain Lo que pasa es que el Thermain Estaba tumbado Con lo cual, todo eso No podía plantar Para la próxima Para la próxima intenta plantar ¿Has visto el sillón ese que he tirado? Que es justo el del armario Si Pues ahí vale Vale O si no detrás de la bomba Porque ahí no tenía ningún sitio Es que me has dicho Planta ahí Y si te matan Hace refrag Pues pensaba que al lado suyo No, yo he dicho planta ahí Y si lo matan Si te matan Que haga refrag Por eso Porque igual puede haber Una Valkyria por abajo Que tira C4 Nada, no lo tenía en ángulo De ningún sitio Va a plantar un sitio muy malo Es que mareo Es que es así La verdad Me estoy acostumbrando a usar el invertido Sinceramente Me gusta bastante Es que eso Antes me costaba un montonazo Porque no soy No sé Se me da muy mal el tema De mirar al revés y tal Pero No sé Hay que acostumbrarse compañero Después de 4 años Yo creo que ya es hora Me he quitado No habéis nunca esto El tema de pegar Castañazos a la gente Claro, yo no podía Luego Me he quedado sin tiempo Podría haber entrado Por la esto Y... Nada, me queda sin tiempo Me ha quedado sin tiempo Ahora tiene un jager Para que arrenda ¿De qué vale esto? Vale, ¿qué es este emite? Vale, el rona El ron aguacate Agua... Ah, no Ron areukas Areuka Dice Pero tú dices que Valkyria tiene C4 Ya, pero en vez de... Valkyria podría haber sido otro con C4 Pero realmente no sé quién está por ahí Yo me refiero con el tema Valkyria Porque Valkyria podría haber metido Una cámara dentro, un punto Decir, mira, una pantalla justa aquí ¿Sabes? Papayero, échúfala ahí ¿Cómo se ve que el casca estaba ahí tú? Es que... ¿Dónde está? Nada, poniendo... Poniendo la trampa ¿Puedes? Espérate, voy en camino Vale, ya está Si puedes, abre derecha, ¿vale? Te la abro todo Te he abierto todo a derecha Vale, Valkyria se va atrás de camioneta Dos detrás de camioneta, ¿vale? Ya no hay príncipe, no parece que haya nadie, ¿vale? Vale ¿Amarillas algo? Está pegado, tío Voy Baja, baja, no, no, baja Voy por abajo ya Voy a la izquierda, ¿vale? ¿Amarillas nada? ¿Vale? ¿Iquierda nada? Vale Detrás de este tubo es tumbado De tubo, sí, hay uno tumbado De casa Puta madre, mira que lo he visto, ¿eh? Me cago en los muertos Me cago en los muertos Toma, otra vez Ok ¿En serio? Conmigo, sí ¿Quién eres, Sledge? Ah, eres tú el otro, tío Quédate quita, ¿vale? Vuelve nos hace igual va Bueno, quédate quita Sí, te van a hacer igual va Por arriba, tened cuidado Sí Viene por aquí Vale, a la izquierda Aguanta Aguanta Vale Detrás del camión blanco hay uno La marca, la marca Acá no me lo justo Ah, no, es el capitán Salme, puto bandita Hay que meter presión De ese garaje Al lado derecho De camioneta En el Spurgeon hay uno, sí El desactivador está asegurado Por ahí está, ahí está el permiso Planta, planta, planta Bueno, chavales Bueno, chavales Mira, me está poniendo los nervios El que estaba ahí detrás tú El que estaba en tu voz Creo que era el castle, tío Es en plan, digo ¿Dónde carajo está el puto castle? ¿Dónde te has metido? Muy buena Es que era literal, tío Estaba todo el rato con cuidado Pensando que estaba por ahí No lo veía Y digo Buen ataque, buen ataque La verdad es que Si tengo la verdad El que se le ha hecho No sé quién era Ha sido capitán Que ha sido el que ha metido La presión por garaje Y ya está Porque si no hubiera metido Presión por garaje Yo no estaba seguro Porque el bandit Me podía salir, ¿vale? Que van para abajo, ¿no? Sí, otra vez Lo mismo, lo mismo Si yo no sé Que capitán O alguien está entrando por garaje Y me está cubriendo ese lado Yo no puedo entrar Con tanta seguridad Porque en el momento Que yo me dé la vuelta Me sale puta Pum, bandit Y me mata Pero te digo una cosa No sé si están utilizando a Goyo Pero Goyo es un personaje Muy, muy, muy importante Vale, es que los escudos La gente los tiene muy Sobrevalorados Menospreciados Menospreciados, ¿no? Infravalorados, mejor dicho Infravalorados En plan, si piensan que es una caca Probablemente no, no Son muy buenos, tío Además que los nuevos escudos Que ahora son, tío Son como si fueran miras En las que tú puedes ver O sea, pillas desde ahí un píxel Y está hecho Tienes bastantes cositas Tienes mucha información Simplemente con un escudo Cosa que antes no Antes los escudos eran eso Eran una castaña Entiendo que antes no se usaban tanto Pero ahora Y además que ahora se puede pillar Bueno, no píxeles Porque es más complicado hacer píxeles Porque en las puertas Ya no pueden hacer píxeles ¿Vale? Ya es todo unido Pero bueno Ahora te voy Otra paz a ti Y muchas gracias De Clipper, compañero Nada, no soy tan He tenido mucha suerte Vale, jao Sí, cuidado Madre mía tú Así me queda más ataca Por todos lados No hay que estar mute, tío ¿Dónde ha puesto el mute? ¿A la izquierda o a la derecha? Vale, a ver si puedo Vale, ahora mismo Dependen todos de mí Capca en el espiral ¿Vale? Está cerrando Y se va a meter por amarilla ¿Alguien puede cambiar amarilla? ¿Se va a meter por ahí? ¿Me meto yo a amarillas? ¿Queréis? Espera, espera Llamo por teléfono No, no Vale, amarilla a pie no está totalmente limpio Tienes una trampa de Capca En la amarilla a la izquierda ¿Vale? Ojo, ojo con ella Vale, capita suya Aguanta, termite Que voy a quitárselo ¿Vale? Eso, el bicho Se ha metido, ¿no? Llamo, sí El capitán se llamó Vale, vale Dale ¿Ha roto? Sí, lo veo Vale, ha roto Ha roto Termite, ¿puedes? Vale Vale, dale No, la han hecho Danichi No, no, no No, no, no lo han hecho Ah, el caíz De los cojones Ha sido caíz No he visto Una arriba de amarillas No lo estaba mirando Distrayendo y todo eso Nice Sí, la tuya Intenta ir para el lado izquierdo ¿Quieres? Y petarle los kites Sí, ya los ha roto Ya los frotó Bueno Morte muerto Vale, yo voy a ir para la última Ok Vale, Sesh, vente Vente, vente al piano Abre el camión Rápido Piano, rápido Abriendo a la izquierda de todo Bueno Aguanta, abrimos a la piano ¿Vale? Vente a amarilla Rápido, rápido Vale, las abrimos justo aquí ¿Vale? Aquí y a la derecha Vale, ahí a la derecha Derecha, derecha Vale Vale, sigue picando por ahí ¿Vale? Hay una frota por ahí abajo Vale, sigue abriendo Sigue abriendo Tú a boquetes Es más, sigue abriendo Abre boquetes por todo el edificio Por tu piano ¿Vale? Vale, el pantalón Sin problema es mío ¿Vale? Muy buena Me he puesto nervioso Muy buena Muy buena ¿Cómo estáis mirando justo al medio Para mirar tanto una rotación como otra? Lo he dicho Goyo es una locura ¿Vale? Goyo me parece un personaje Súper, súper OP Me parece que está chitaísimo Y no entiendo Cómo no lo han usado Porque hubiera servido De mucha ayuda Para cubrir a Que sé Al que estaba ahí Haciendo Bandit Trick O lo que sea Muy tocho Muy buena ¿Queréis jugar en la siguiente? Os invitamos Vale 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 Vale